Hola familia, soy Jumfreak Modeling y hoy vamos a hablar sobre las masillas y os voy a dar algunos consejos, así que empezamos Pues os comento en este vídeo no voy a entrar en qué marca es mejor que otra marca Vamos a hablar básicamente de los tipos de masillas, cómo utilizarlas y los resultados que dan y demás Tenemos la masilla clásica y la masilla acrílica La masilla clásica como ya sabéis se diluye con acetona, es una masilla que cuando seca es bastante dura Pero que pasa, que es recomendable utilizarla en sitios que estén vestilados por el hecho de que suelta vapores y se queda en el ambiente y te pone la cabeza un poquito loca También es buena para tapar digamos que huecos grandes o grietas grandes La masilla acrílica en cambio se diluye con agua, eso es una gran ventaja Es un poquito mas blanda cuando seca, pero aun así sigue conservando dureza Y sobre todo viene bien para pequeños encajes y pequeñas que igualmente no tienen ningún olor Entonces podéis utilizarlo en sitios salvados, que hayan niños y demás que no tienen problemas Por aquí os dejo un resumen ¡Fuai! Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 ¿Cómo se aplica? Pues aquí os traigo una prueba para enseñaros como vamos a aplicar Vamos a enmacillar la junta que os estoy mostrando En una, es un poquito más ancha que la otra, incluso tiene un poquito de escalón Vamos a poner la masilla clásica Y la otra que es más fina, más estrechita, vamos a poner la masilla acrílica Vamos a poner un poquito de la masilla acrílica Le ponemos unas gotitas de agua, no hay que dejarlo líquido líquido Pero si a la consistencia un poquito semi líquida Vamos dejándolo secar y veremos que irá menguando Entonces cuando vaya menguando cogemos otro poquito y le aplicamos otra vez otro poquito Así hasta que veáis ya que la capa ya no mengua más Ahora es el momento de dejarlo todo un día o toda una noche secando Si te está gustando el vídeo, dame un like, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita Turno de la masilla clásica Dijimos que se disolvía con acetona Pero me he quedado sin acetona Y voy a utilizar algo que también se puede utilizar sin problema Que es el pegamento extra fino para plástico Ojo, dejaros de cianocrilato y demás Solo vale este, pegamento extra fino para plástico No digo esta marca, sino cualquier marca Le ponemos unas gotitas Mezclamos un poquito y lo otro lo dejamos un poquito más grumoso Por si tenemos que rellenar más Lo aplico a pincel Incluso las partes a lo mejor un poquito más gruesas Se le puede aplicar también a espátula Y aquí pasa lo mismo Esta masilla también mengua Entonces tenemos que ir viendo que va secando Y al menguar le aplicamos un poquito más Hasta que ya lo tengamos cubierto Y lo mismo, hay que dejarlo secar un día Otro uso que se le da también Aparte de esmasillar y tapar juntas Es para hacer, digamos, textura o relieve Como estáis viendo aquí, por ejemplo Yo la tengo ya un poquito diluida Y ahora la voy aplicando con pincel Dando toquecitos Y lo que estoy consiguiendo es que la superficie quede rugosa Para algunos tanques y demás viene muy bien Ya ha pasado un día Lo tenemos seco Pues ahora cogemos un trocito de lija al agua La mojamos Y le vamos dando con cuidado Sin presionar demasiado Hasta que veamos que la superficie está totalmente lisa Con la masilla clásica pues hacemos lo mismo Veis que se resiste más porque es lo que os dije Que es un poquito más dura No olvidaros de ir mojando la lija Tiene que estar mojada, húmeda Deciros que este es el último vídeo que voy a grabar este año Así que nada Felices fiestas y hasta el año que viene Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!